Mi hijadita Cristel, que es una niña bien linda. Todo lo mando bien linda, todo lo mando bien linda. Un aplauso para mi hija. Venga, padre. Esta es una de mis niñas lindas. Esta es una de las niñas que me regaló el par. Es una de mis nada más pequeñas que la quiero con la vida. Y ella se emociona justo porque... Como ya no vive en Miami, no me puede vivir. Todos los días como antes que nosotros jugábamos a los escondidos, corríamos para aquí, corríamos para allá. Pero en Asá, con su padrino, fue importante siempre. A pesar de mi compromiso como aquí está, tengo un compromiso religioso que se apaga la humanidad. Y esta preciosa que venga aquí es una prueba de corrupción contra tu voz. Te amo con la audiencia. ¿Tú quieres decir que a tu padre no? ¿Tienes hombre? Díganos a todos estos amigos lindos, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? Ella se llama Cristel. ¿Cuántos años tienes? Sí, me muero. ¿Cuántos? Sí. ¿Yo extrañaba a esa padrino? Porque padrino te extrañaba mucho. Yo te extrañaba mucho. ¡Sí! Te quiero mucho. ¡Sí! ¡Sí! Un buen aplauso para esta hermosa niña. Esta es mi niña ahí, ya que me roba el corazón. Te quiero con la vida. Ya me enteré que estás bailando en una academia de baile. ¿Qué estás aprendiendo a bailar? No, no, no. ¿Vale? ¿Qué más? No, no. ¿Vale? ¿Vale? ¿Perreo? ¡Abrunza que me trae a ir a un perreo! Perreo! ¡Ay, mantémosle una amicia en el escenario ahí! ¡Muchas gracias! ¡Viste! ¡Ve, madre como humana! ¿Vale está mamá? un buen aplauso para mi hija y te lo cuento a ver tú sabes que estoy muy fuerte cuida la muñeca que el padrino y el padrino te trajeron aplauso para el yo que me gusta disculpen este paréntesis bueno muchas gracias vamos a cantar una canción de amor pero quiero que todas aquellas personas que crean en el amor por favor me levanten la mano izquierda ya se ve el amor por un amigo el amor por una amiga el amor por mamá, papá el amor por la familia el amor por las personas que amamos recuerda que nadie sabe lo que tiene cuando quien tiene y cuando quien no tiene músico reto estoy en el mundo donde soñábamos pintar donde tú me regalabas cuando lloré por la mamá pero después de once años mis hermanos de los famosos me regalabas cuando lloré me regalabas cuando lloré este rey está muy lejos del hogar dame tu correo para ver si yo me encuentro con la misma si tu eres tu rey en el camino te debes acordar pero tengo una vista que es tu rey en el camino y me regalabas cuando lloré y me regalabas cuando lloré y me regalabas cuando lloré para que el mamá y el amor por las personas que quieras contigo como cuidar tu boca tu cara o tu pelo me regalabas cuando que sentí a hacerlo y me ponía furioso cada uno que quería dar un beso con fritas de mi hueco sacrificar hasta frío con rayos del exceso quizás son cosas que tú no comprendas quizás son cosas para que a ti te sentiste pero quiero decirte algo a un deseo como si no lo he visto y yo no apuntó y listamente después fui a hacer nada más que tú entes como cuida que decirte esta vez en qué como el tibet y las papi vete todos los fines de semana cuando lo apuntaba con mi vida y vamos a ganar a mi tu fin y me decían nada de castigo necesito que nos vamos a mi cariño y yo me traba y yo me traba tampoco lo que quería milak gourd como otro que venía y yo me traba y yo me traba la membro y yo me traba miuled siempre para encontrar yoblé todos los fines todos los fines y estoy aquí para sentarme Recuerda que te conocí Como dice, prende las luces ¡Cállate las luces! Lo tengo que ir Lo tengo todo, lo quiero No me tengo al fin Mi paniquero, mi dinero No me quiero comer Si no soy feliz Si no me voy a salir Si no te pico y no te pico Everybody follow me Everybody follow me Estoy aquí Me voy a ayudar a recordar Que te conocí Los dos tenemos Otro destino de mí Lo tengo todo, pero No me tengo al fin Pa' que quiero dinero Pa' que quiero mujeres Si no soy feliz Te soy sincero Me siento como una flor sin pedagón Y oí que me falta tú Si, si Y yo le falta y desconocí y nosotros tenemos una foto que sí yo quería que se encontró pero no fui un tema así y paquete pero mi señor y 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 mi señor i y oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.